Uno de los capítulos de pugnas internas en el cártel de Sinaloa y que estuvo a punto de detonar una guerra interminable entre grupos del crimen organizado, fue el secuestro de los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán Loera, ocurrido en agosto de 2016 en el bar La Leche de Puerto Vallarta. Un comando de Nemesio Seguera Cervantes, el Mencho, que es líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, habría ordenado el secuestro. El hombre que custodió a el Chapo, después de sus dos fugas, hasta entregarlo en extradición a Estados Unidos, fue el encargado de decirle a Guzmán Loera del secuestro. Me toca decirle, esto ya es en Ciudad Juárez, me toca decirle que habían secuestrado a sus hijos en Puerto Vallarta. ¿Cuál es su reacción? Su primera reacción fue de enojo, de pregunta. Incluso pregunta, ¿y dónde está? Porque le mostramos un video de cuando entra el grupo a sacar a sus hijos del restaurante. Y me decía, oiga licenciado, ¿y dónde están los escoltos? Bueno, pues yo qué voy a saber dónde están los escoltos. Yo te estoy mostrando un video y te traigo gente de la entonces Procuraduría General de la República. Estaba el responsable de la CEDO, ahí conmigo, por si él quería presentar una denuncia. Y bueno, él desiste de poder presentar esa denuncia. Luego se le hace el mismo ofrecimiento a su esposa si quieren presentar una denuncia por la desaparición de los hijos y nos dicen que no, que no. Y bueno, al cabo del tiempo nos toca venirle a decir también que ya lo recuperaron, informarle que ya lo recuperaron. Esto también es en Ciudad Juárez. Fíjate que no se sorprendió, pero fue de alegría su expresión. Reportaje de Hugo Gutiérrez, Notimex.